El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, señaló que entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se han registrado un total de 4.249 homicidios, presuntamente relacionados con el crimen organizado. En primer lugar vamos a ver los homicidios. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se han registrado un total de 4.248 homicidios, presuntamente relacionados con el crimen organizado. El mismo indicador en el último cuatrinestre de la administración anterior alcanzó 5.127. Esto significa una disminución de 918 homicidios, lo que representa un decremento del 17.1%. En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que es muy pronto para asumir actitudes triunfalistas. Estos son los primeros resultados. Y dejo claro, es muy temprano para asumir actitudes triunfalistas. Nada más que acá no hay nada. Las tendencias ahí están, pero nadie hoy, por eso digo que es muy temprano. En la presentación hecha por el subsecretario, se mostró una disminución en los secuestros de un 25% y en homicidios dolosos de un 17%. Declaró que esta información fue tomada de distintas instancias gubernamentales en colaboración con los gobiernos estatales. Gracias. 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 Gracias.